Shalom, hemos llegado a Parashat Valleji, con la que concluiremos el libro de Bereshit de Génesis. Bienvenidos a la reflexión de la sexta Aliyah. Es para mí una alegría poder llegar a esta conclusión de este primer libro, en este proceso que hemos llevado de hacer estos videos al natural. Y quisiera traer un mensaje alrededor de la sexta Aliyah de esta Parashat Valleji, que está en el capítulo 49, versos 27 en adelante, en donde llegará un verso puntual que quiero resaltar, que es el 28, que dirá lo siguiente. Todas estas son las doce tribus de Israel y esto fue lo que su padre les habló y los bendijo. Esto en hebreo dirá ¿Por qué quiero resaltar esa parte? Es el momento en donde Jacob ya está a punto de morir, reúne a sus hijos y los bendice. Esto es de hecho llamado un acto de fe también en el momento de hebreos cuando dirá que él bendijo también a los hijos de Joseph y que adoró apoyado sobre su bastón. Es en el momento de la muerte de Jacob en donde ya él bendecirá a sus hijos. Pero que es hermoso resaltar de este concepto. Dice el texto Es decir, cada uno de nosotros tiene una bendición. ¿Cuál es el reto de nuestros padres? Encontrar en nosotros esa bendición para que sobre esa bendición recibamos nosotros la palabra que la confirme, que la refuerce. Por eso irá al texto en Proverbios también Dedica al niño en su camino Y muchas veces interpreto este pasaje pensando en que era el camino de Dios Y en realidad el texto es literal cuando dice es en el camino del niño Cada uno de nosotros tiene un camino Y cuál es el rol como padres que debemos asumir Buscar ese camino en nuestros hijos Direccionarlos hacia ello Y poder dedicarlos a ello Que el Eterno nos permita recibir la bendición de nuestros padres Y si tú no la recibiste clama Para que sea el Padre Todopoderoso y Celestial que te bendiga conforme a tu bendición Encuentra cuál es tu bendición en tu vida Para así poder hacer de esa parte el rol, el camino y el concepto que debes tener claro De quién eres, a dónde vas, de estas famosas preguntas de la vida Que no son otra cosa que la bendición que podemos recibir Que ya no la ha dado nuestro Padre Celestial Tenemos es que encontrarla Cada hombre según su bendición los bendijo Que así podamos ser bendecidos Hazak, Hazak, Benit Hazek Es lo que se dice cada vez que culminamos el estudio de un libro de Torah Y hoy quiero felicitarte y agradecerte por el acompañamiento que has hecho En este nuevo momento, nuevo ciclo de Torah Ya llevamos 12 porciones Y yo quiero agradecer tu compañía Invitarles a que abajo en la descripción de este video Se den cuenta que tenemos también allí La lista de las demás interpretaciones que ha habido sobre esta parashah Por ejemplo de Vallejí Y así mismo los comentarios que quieras dejar Es para mí un privilegio poder acompañarles semana tras semana En este proyecto Que este año hemos querido salir aquí A encontrarnos un poco con la naturaleza Después de todo un año difícil que tuvimos de encierro De aislamiento De estar de pronto viviendo de una manera diferente El Señor nos ha llevado a encontrarnos con Él A aprovechar el hermoso tiempo en casa Y así, en casa, a encontrar cuál es la bendición De cada uno de nosotros en nuestro hogar Que puedas encontrar esa bendición en tus hijos Y guiarlos Que puedas encontrar esa bendición en tu vida Y pedir la bendición de tu padre, de tu madre Sobre este proyecto en tu vida Y si ya no están, como lo dije anteriormente Que sea nuestro Padre Celestial bendiciéndonos Hasak, Hasak, Benit Hasek Esfuérzate y que seamos fortalecidos Muchas gracias, bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video